¿Qué tal Otaku? ¿Cómo están? Somos Cero y... A partir de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de videos que no tienen absolutamente nada que ver con los anteriores Pero no vamos a dejar de hacer los anteriores Entonces la idea es empezar a partir de hacer unas video reacciones ¿Por qué? Porque queremos No, no solamente por eso Sino más bien porque hemos visto hasta ahora que hay muchas video reacciones Sobre anime, sobre todas las cosas Que hay gente de España, gente latinoamericana Que nos parece muy bien, están buenísimas las reacciones Pero hasta ahora no se ha visto video reacciones de japonesas Entonces quiero ver video reacciones de japonesas en este canal, aquí y ahora Y es lo que vamos a hacer Yo soy muy amante de lo que es lo retro Y Ten es muy amante del anime actual También un poco de lo retro, pero más de lo actual Los dos nos complementamos bastante por esos lados Entonces la idea es empezar a ver anime que a los dos realmente nos gusten Y que digamos, ah, esto está bueno Y no solamente recomendarlo, sino también hacer las video reacciones Entonces vamos a comenzar hoy con un anime que está pero buenísimo Que nosotros ya nos vimos la primera temporada Que se las recomendamos si todavía no la vieron Que se llama Dr. Stone Dr. Stone Ni hongo de, en japonés Y que es un anime que enseña muchísimo sobre muchas cosas Bueno, yo no me voy a poner a explicar ahora de qué se trata el anime Porque espero que ya todos lo hayan visto Y si no lo vieron, por favor véanlo Y si no, véanlo con nosotros ahora mismo Que es lo que vamos a hacer Así que bueno, comenzamos Satsuku Que bueno que se ponga a explicar desde el principio Porque yo la verdad que me olvidé de todo lo que pasó en la saga anterior Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más el sky 3 lo rompió en el cielo, mierda, yo todavía no lo subí no, 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 ¡Segu! ¡Era de Senku! Se me echa tentando ¡Gracias! pero el primer capítulo no sea un resumen de la anterior, un poquito está bien pero que no sea todo un resumen porque yo quiero algo nuevo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! . . . . . Sí, 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 sí. ¿Puedo decir que mi hijo es un hijo? Mi hijo es un hijo ¿Desera? 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 ¿Puedo decir un hijo? ¿D escudo? ¿Desera? ¿Puedo decirノ�les? ¿Dusion hai lluvio? Este es lo que nhi puse ¡Ah! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No, 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 no Esa cara que tiene el chabón, pero la tiene muy clara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será Oto-san? Oto-san creo que es la música que le dejó el padre Oto-san creo que es la música que le dejó el padre Oto-san creo que es la música que le dejó el padre Oto-san creo que es la música que le dejó el padre En una frase que yo utilizaba mucho cuando trabajaba Que siempre decía Otsu en vez de decir Otsuka de Samadés Porque es muy largo ¿Qué pasa? 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 No Este tipo me da miedo Me da miedo Se transforma en cualquier cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Igual convengamos que el mentalista tiene una voz así medio femenina ducha así que no me extraña que les salga bastante bien la voz femenina ¿eh? ¡Pimpo! ¡Qué feo! Supongo ¿Nunca es Argentina, México, Colombia, Perú no, no, no A menos El solo a medio. Siempre a medio. La reacción de Charles. El solo a medio. 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 No, 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 no. El solo a medio. El solo a medio. Oh. El nombre de este flaco no me acuerdo pero es muy groso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!